Muy buenos días. Bueno, se hemos convocado hoy para comentar los acuerdos del Consejo Extraordinario de Gobierno, que ha tenido lugar para evaluar la situación epidemiológica de la pandemia del coronavirus en nuestra comunidad y en nuestras capitales. Para explicar los datos que justifiquen esta convocatoria, la consejera de Sanidad va a explicarles cuál es la situación epidemiológica a día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Como ustedes saben, han pasado ya 193 días desde que se declaró el estado de alarma, 73 desde que este estado finalizó, aunque se ha mantenido el estado de emergencia sanitaria. Antes de empezar, lo que quiero hoy es agradecer la labor a los servicios de microbiología, a los microbiólogos clínicos, perdón, a los técnicos de laboratorio, de todos los hospitales y al resto de profesionales que trabajan en nuestros laboratorios, porque durante todos estos meses de pandemia su labor ha sido esencial a la hora de poder realizar la detección de casos. Ellos son los que nos analizan las PCRs y también, como saben, ha habido una labor importantísima de rastreo y el volumen de estas pruebas ha incrementado de manera espectacular. Y ellos, bueno, pues han hecho una labor absolutamente encomiable en turnos de mañana, tarde, noche, incluidos fines de semana, realizando estas pruebas de detección. De hecho, esto nos ha permitido hacer un volumen de pruebas de detección importantes. Hemos realizado 31.791 pruebas de detección y llegamos hasta hacer el 28 de agosto 5.700. Si bien es cierto que en algún hospital hubo un problema puntual de reactivos, esto no ha alterado la capacidad de identificación de casos y en el momento actual el tiempo de respuesta del resultado de la PCR, desde que se hace la toma hasta que se da el resultado, oscila no más allá de las 24 horas, en la mayor parte de las circunstancias. Como han podido seguir a través de los datos que publicamos, la tendencia de nuestra comunidad ha sido descendente hasta mediados del mes de julio, momento en que la curva de casos empieza a recuperar la tendencia ascendente, tanto a nivel de atención primaria como en los centros hospitalarios. La situación epidemiológica de Castilla y León no es peor que en otras comunidades, pero igual que en otras comunidades está avanzando de manera preocupante. El número de casos detectados comenzó un importante aumento a principios del mes de agosto y desde entonces han ido aumentando en varias de nuestras provincias. Para que tengan una imagen de la situación de la pandemia en nuestra comunidad, somos la octava comunidad en cuanto a incidencia de casos con síntomas declarados en los últimos siete días, poseemos una incidencia acumulada de 109,7, mientras que la relativa en los últimos 14 días es de 208,04. En la última semana hemos declarado un total de 2.634 casos, sumando 4.992 en los últimos días. En las últimas 24 horas se han detectado 458 casos nuevos. Es importante señalar que, dado yo creo que al gran esfuerzo de identificación y de rastreo que se está haciendo, detectamos que el 65% de las personas son asintomáticas y el 35% son sintomáticos. En el momento actual tenemos 204 brotes con 1.176 casos vinculados. La tendencia general de presión en nuestros centros sanitarios, en nuestros centros hospitalarios, es creciente. Hace una semana en los hospitales de Castilla y León teníamos 197 personas ingresadas por COVID, en el momento actual tenemos 273. Hemos pasado de tener a 18 personas ingresadas hace una semana en las UCI a 34 y de estas 34, 75% se encuentran intubados. En la última semana han fallecido 32 personas en Castilla y León, de ayer a hoy, 9 personas. Damos nuestro sincero pésame a todos los familiares y amigos de estas personas. Quiero hacer una breve reseña de cada una de las provincias y analizando la situación epidemiológica y su tendencia porque no es homogénea en nuestra comunidad. En Zamora tenemos una incidencia acumulada por 10.000 habitantes de 5,6 en los últimos siete días. Se mantiene estable con una ligera subida. Durante el mes de julio han sido muchos los días en que la provincia de Zamora no ha declarado ningún caso, una tendencia que ha cambiado a inicios del mes de agosto, pero declarándose un número de casos bajo sin apenas incremento destacable. En la última semana se ha detectado un total de 98 casos. En estos momentos la presión del complejo asistencial de Zamora es moderada. A día de hoy tiene 18 pacientes ingresados, de los cuales dos están en UCI. Seguimos de cerca la evolución de la zona básica de Santa Elena, con 14,21 incidencia acumulada y 18 casos en los últimos siete días. Voy a decir por cada una de las provincias cuáles son las zonas básicas de salud en las que encontramos una incidencia acumulada más elevada. En Palencia tiene una incidencia acumulada de 7,6 en los últimos siete días, con también un aumento, es estable, pero un aumento discreto de casos. La incidencia de COVID en esta segunda fase se ha mostrado moderada en la provincia de Palencia. Durante el mes de julio hemos tenido cifras mínimas y es a partir de la segunda quincena de agosto cuando empezamos a observar, al igual que en muchos sitios, un repunte de la incidencia. Pese a ello, en Palencia los datos no son alarmantes. El seguimiento de casos se realiza de una manera adecuada por parte de los rastreadores. En la última semana se han detectado un total de 122 casos. El hospital ha mostrado una baja presión asistencial por COVID y a día de hoy en el hospital de Palencia hay cuatro ingresados, de los cuales uno está en la UCI. De las zonas básicas que vemos que tienen mayor incidencia en la provincia son la Puebla y Saldaña. La Puebla con una incidencia acumulada de 12,8 ambas y 26 y 9 casos respectivamente. En Burgos tenemos una incidencia acumulada de 8,5 en los últimos siete días, pero en Burgos hay claramente un descenso y esto es muy buena noticia. Durante todo el mes de julio ha tenido una incidencia muy baja hasta finalizar ese mes. Es entonces cuando empieza a detectarse un aumento de casos que radican principalmente en el municipio de Aranda de Duero, que nos obligó a tomar las medidas que ustedes ya conocen en este municipio y que ha permitido que la situación general de la provincia se estabilice e incluso descienda, alcanzándose el mayor pico de casos. El 9 de agosto se diagnosticaron 121 casos solo en ese municipio y desde entonces ha ido descendiendo. La última semana se han ido detectando casos cada vez menos. Las zonas básicas urbanas de la capital en Burgos han presentado cifras de incidencia acumulada en los últimos siete días, moderadas, sin evidencia de transmisión comunitaria y con una buena tasa de realización de PCR sobre los contactos. Seguimos de cerca en la zona básica de Villarcayo, que tiene una incidencia acumulada de 38,65 con 20 casos nuevos en la última semana. Desde el punto de vista hospitalario el comportamiento ha sido variado. El hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro no ha sufrido una presión significativa de ingresos por COVID con un máximo de cinco ingresos y estancias relativamente cortas. A día de hoy tiene cuatro pacientes COVID ingresados. El hospital Santo Reyes de Aranda sí que sufrió un aumento brusco de los ingresos por COVID desde el 7 de agosto, fecha que coincide con su confinamiento, llegando en poco más de una semana a tener 18 pacientes hospitalizados en planta. Esta cifra se mantiene estable durante esta segunda quincena y a día de hoy hay 14 ingresados. En el UBU ahora mismo se encuentran 20 personas ingresadas, de las cuales siete están ingresadas en la UCI. Soria, 8,6 de incidencia acumulada en los últimos siete días por 10.000 habitantes y está también en descenso. Soria ha sido la provincia que durante los últimos dos meses ha presentado una tasa de incidencia acumulada intermedia, pero que se ha mantenido en el tiempo. A principios del mes de agosto en Soria Capital se detecta un aumento de los casos, Soria Norte y Soria Sur, pero que dado el extraordinario trabajo de rastreo y de contención se ha conseguido limitar y la incidencia ha vuelto a tasas aceptables. Ahora mismo no existe en Soria una zona básica de salud que podamos decir que tenga transmisión comunitaria. En la última semana se han detectado 84 casos. Las zonas básicas con mayor número de casos de la provincia son Soria Norte y Sur, pero están también con una tendencia descendente. La presión asistencial del hospital ha ido en aumento durante el mes de agosto y posee ahora mismo 23 pacientes COVID ingresados y de ellos dos están en la UCI. Segovia tiene una incidencia acumulada de 10,1 en los últimos siete días por 10.000 habitantes, también en descenso. Durante el mes de julio la provincia de Segovia ha tenido en conjunto una situación muy estable. No ha sido hasta la mitad de agosto cuando se han detectado un importante incremento de casos concentrados especialmente en los municipios de Cantalejo y Carrascal del Río, que nos obligó a tomar medidas concretas para estos municipios. Por el momento, la situación epidemiológica en estos dos municipios ha evolucionado de una manera muy, muy favorable y esta semana finalizará el confinamiento. Son medidas que se han mostrado altamente eficaces. Se pasó de 80 casos diagnosticados en los últimos 14 días a 9 en los últimos siete días. En la última semana se han detectado 162 casos. Seguimos de cerca la zona básica de Riaza, que tiene una incidencia acumulada de 68,22 y 41 casos en la última semana, así como la evolución de Cantalejo, que como he dicho está evolucionando favorablemente. El Hospital de Segovia ha tenido ingresos por COVID durante toda esta fase. Se mantuvo en cifras de escasos ingresos hasta el 20 de agosto, donde redujo el número de ingresados. A día de hoy tiene ingresados 14 pacientes COVID y de ellos dos en la UCI. León tiene 10,8 de incidencia acumulada en los últimos siete días por 10.000 habitantes y el Bierzo 2,5 también en los últimos siete días por 10.000 habitantes. No es una situación aún compleja en León, pero León nos preocupa porque ha habido un aumento importante de casos. El Bierzo, sin embargo, se mantiene estable. Han tenido una situación muy mantenida durante el mes de julio, con unas tasas de casos muy bajas y solo es a partir del 25 de agosto cuando se empieza a detectar un aumento de casos en la provincia, que de momento no está sugiriendo a día de hoy que haya transmisión comunitaria de la enfermedad. En la última semana se han detectado un total de 381 casos en el total de la provincia, 347 en León y 34 en el área del Bierzo. Seguimos de cerca la evolución de la zona básica de Rivera de Lesla, que tiene una incidencia acumulada de 65,85 y con 15 casos en la última semana. A nivel hospitalario, tanto el Hospital del Bierzo como el Hospital de León muestran una baja prisión asistencial por COVID. Ahora mismo el primero tiene cuatro personas ingresadas y el Hospital de León siete, de las cuales ninguna está en la UCI. Ávila tiene una incidencia acumulada de 10,3, estable con una ligera tendencia descendente. Durante el mes de julio y la primera mitad de agosto, la situación epidemiológica en esta provincia se ha mantenido estable, aumentando el número de casos en esta segunda quincena de agosto asociados a un brote en la zona básica de salud de Candeleda. En la última semana se han detectado un total de 176 casos. Las zonas básicas de la zona de Ávila con mayor incidencia de la provincia son la zona básica de Candeleda con una incidencia acumulada de 22,4 y 13 casos en los últimos siete días y febreros, 21,1 de incidencia acumulada y 20 casos en la última semana. La ocupación hospitalaria en Ávila se ha mantenido en niveles mínimos hasta mitad de agosto, fecha a partir de la cual ha comenzado a aumentar hasta alcanzar 27 personas hospitalizadas y tres de ellos en la UCI. Salamanca tiene una incidencia acumulada de 17,3 en los últimos siete días. Hay un aumento muy claro de casos en Salamanca. La provincia de Salamanca ha mantenido un comportamiento estable durante el mes de julio, sin embargo, en el mes de agosto, especialmente la segunda quincena de agosto, ha mostrado un aumento muy notable de casos, de tal manera que en la última semana se han detectado un total de 599 casos, duplicando las tasas de incidencia y siendo una gran parte de estos en zonas básicas pertenecientes al municipio de Salamanca, especialmente la zona básica de Elena Ginel Díez, la zona básica de Garrido Norte, Garrido Sur y Alamedilla. Las zonas rurales, al contrario, no han presentado ningún brote llamativo y se mantienen en una situación contenida. Las zonas básicas que seguimos con mayor detenimiento son Garrido Norte, que tiene una incidencia acumulada de 34,89 y 65 casos, Garrido Sur, 25,73 de incidencia acumulada y 66 casos, y Alamedilla, 23,41 de incidencia acumulada y 43 casos. A su vez, el hospital de Salamanca es el centro hospitalario que más presión asistencial por enfermos COVID está soportando en la comunidad. Esta presión ha obligado al centro a modificar los circuitos establecidos y a habilitar ya áreas específicas de recepción de pacientes hospitalizados pendientes de confirmar su patología COVID. A día de hoy, en el hospital de Salamanca hay ingresados 65 personas por COVID, de las cuales 7 están en la unidad de cuidados intensivos. Consideramos que la situación en varias de las zonas básicas que componen el municipio de Salamanca es compleja y precisa de unas medidas adicionales para contener la expansión del virus que, en este caso, nos preocupa enormemente. En Valladolid ha habido también un aumento muy importante de casos con una incidencia acumulada de 19,1 en los últimos siete días por 10.000 habitantes. La provincia de Valladolid ahora mismo es la provincia que mayor número de casos y mayor tasa de incidencia posee en toda la comunidad. En la última semana se han detectado un total de 928 casos en toda la provincia. 505 corresponden al área de salud de Valladolid Oeste y 423 al área de salud de Valladolid Oeste. Como recordarán, a principios de agosto fue preciso tomar medidas de contención en los municipios de Iscar y Pedrajas de San Esteban y que, gracias a la colaboración de los alcaldes y de los vecinos, se va a levantar en breve con unos resultados excelentes. Es decir, en todos aquellos sitios en los que se han tomado medidas que han sido más restrictivas o medidas de confinamiento, los resultados han sido buenos y, además, han tenido un impacto importante. Las zonas básicas del medio rural en Valladolid no poseen una situación compleja. No ocurre lo mismo, como he dicho, en las zonas básicas de carácter urbano. Durante estas semanas, en la ciudad de Valladolid se han producido diferentes brotes cuyas características sociodemográficas han facilitado que la enfermedad tuviera un mayor impacto y han complicado el rastreo de los casos y los contactos. Las zonas básicas con mayor incidencia de la provincia son las relativas a Delicias I, con un 21,21 de incidencia acumulada y 56 casos en la última semana. Delicias II, con una incidencia acumulada de 24,72 y 46 casos. Valladolid Rural I, con una incidencia acumulada de 51,79 y 48 casos. Peña Fiel, con 25,53 de incidencia acumulada y 26 casos. Y Tordesillas, con una incidencia acumulada de 56,7 y 67 casos. Los hospitales de la provincia de Valladolid soportan una presión asistencial heterogénea, mientras que el Hospital de Medina del Campo cuenta con cuatro pacientes COVID. El Hospital Universitario Río Ortega tiene 34 pacientes ingresados, de los cuales cuatro están en la UCI, mientras que el Hospital Clínico cuenta con 35, de los cuales seis están en la UCI. Estos dos últimos centros muestran una tendencia claramente ascendente desde principios del mes de agosto en los ingresos por COVID. Desde luego, queremos transmitir desde el Gobierno, desde la Junta de Castilla y León, nuestra especial preocupación en los municipios de Valladolid y Salamanca. La evolución de la situación epidemiológica en estos municipios nos obliga a todos a tomar una serie de medidas que tienen que ser drásticas para evitar los contagios e incrementar los casos y los correspondientes ingresos en hospitales y unidades de cuidados intensivos. Y, sobre todo, para intentar evitar algo dramático que son los fallecimientos por COVID. Es importante que nosotros trabajemos todos juntos. y trabajar todos juntos significa que pongamos medidas, pero que hagamos un elemento fundamental que es cortar la cadena de transmisión. Si no cortamos los contagios, si los contagios se siguen produciendo, si cada vez tenemos más casos, probablemente cada vez tengamos más hospitalizados, cada vez tengamos más personas que estén en la UCI y cada vez tengamos mayor número de fallecidos. En cuanto a número de fallecidos, bueno, estamos detrás de Andalucía y Madrid. Estamos en un número importante, con lo cual es momento en el que todos tenemos que entender que esto es una situación muy grave. Las estrategias fundamentales que nosotros estamos llevando desde la Consejería de Sanidad, por una parte, son las medidas de promoción de la salud. Es decir, todas estas medidas de protéjanse, porque si ustedes se protegen, van a proteger a los demás, son absolutamente claves. Si el contagio aparece, una medida fundamental son los rastreos. En el momento actual probablemente seamos la comunidad que más rastreadores tienen funcionando. Teníamos 635 y con los 245 que se nos van a sumar del Ejército, y llegaremos a 880 rastreadores, lo que significa que vamos a tener el doble de lo que se nos recomienda, que era uno por cada 5.000 habitantes y nosotros estaremos en uno por cada 2.600. Se ha visto efectiva la tarea de rastreo a la hora de detectar, pero es muy importante que aquellas personas que se las detectan porque tienen la enfermedad o porque han estado en contacto y aunque en ese momento tengan una PCR negativa, tienen que estar en su domicilio, tienen que hacer la cuarentena, porque si no, no romperemos para nada la cadena de transmisión y, por lo tanto, esto seguirá creciendo y volveremos a las cifras que vivimos en el mes de marzo. Por lo tanto, nosotros tenemos el rastreo como herramienta importante, igual que el APP COVID o la detección de coronavirus en las aguas fecales, pero evidentemente ahí ya estamos buscando enfermedad. Lo que tenemos es que buscar salud y para buscar salud lo que necesitamos es que no haya contagios. Por lo tanto, quiero recordarles que estamos en una situación de emergencia sanitaria, que esto es muy serio, que podemos no hacer caso, que lo cierto es que un gran número de personas es muy consciente de la situación y hace las medidas y que cumpliendo las medidas estamos mucho más seguros, pero hay un porcentaje de personas que no entienden que lo tienen que hacer y es imprescindible que colaboren en este aspecto y, por lo tanto, también es imprescindible la ayuda que podamos tener de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar valorar a aquellas personas que no están haciendo las medidas adecuadas e intentar evitar estos comportamientos. Es evidente que no estamos ahora mismo en una buena situación, especialmente en dos provincias, Salamanca y Valladolid. Muchísimas gracias. Bien, pues una vez explicado el porqué, antes de relatarles el conjunto de medidas que se han aprobado en el día de hoy, quisiera dirigirme especialmente a los ciudadanos de Salamanca y a los ciudadanos de Valladolid. Nos hemos puesto en contacto esta mañana con los alcaldes de ambas capitales para explicarles el conjunto de medidas que ahora les vamos a precisar. Sabemos que son unos días muy especiales, tanto en Salamanca como en Valladolid, donde habitualmente los ciudadanos solían celebrar sus fiestas. Este es un año muy especial y es un año en que la celebración que les pedimos que hagan es que cuiden de los suyos. Les vamos a pedir medidas duras y medidas restrictivas. No es lo peor que puede ocurrir y no es el último paquete de medidas que estamos dispuestos a tomar, si es preciso. Pero les pedimos a los ciudadanos de la comunidad y especialmente a los ciudadanos de estas dos capitales que celebren sus fiestas cuidando de los suyos. No hay nada más importante que puedan hacer durante las próximas semanas que cuidar unos de otros. Nada de lo que nosotros hagamos será de utilidad si no conseguimos la colaboración, mantener la colaboración y estrechar la colaboración de todos los ciudadanos. Este es un asunto que no implica al Gobierno, a la Junta, a los ayuntamientos. Este es un asunto que nos implica a todos y solo entre todos seremos capaces de evitar volver a vivir situaciones como las que vivimos en los meses de marzo y abril en nuestros hospitales. El objeto de la orden es adoptar las medidas sanitarias preventivas de los municipios de Salamanca y Valladolid como consecuencia de la evolución epidemiológica. En segundo lugar, se van a dictar restricciones a las agrupaciones de personas para proteger la salud ante la existencia de un riesgo de carácter transmisible. Se adoptan en todo el ámbito territorial de los citados municipios y las medidas que les relataré en el anexo de esta orden. Los ciudadanos, en tercer lugar, deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas establecidas en la presente orden. Los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en la presente orden podrán constituir infracción administrativa de conformidad con lo dispuesto en el decreto ley 7 barra 2020 de 23 de julio por el que se establece el régimen sancionador específico. En todo lo no previsto en esta orden y lo que sea compatible con ella son de aplicación las medidas de ámbito general que rigen en nuestra comunidad. Para la vigilancia y el control de las medidas adoptadas solicitamos la cooperación y la colaboración entre las Administraciones públicas. El seguimiento y el control de estas medidas se va a desarrollar en el marco del Plan Territorial de Protección Civil, el Plan CAL. La vigilancia, la inspección y el control del cumplimiento de las medidas recogidas en esta orden corresponde a las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes. Por tanto, se da traslado de la presente orden a la delegación del Gobierno, a los ayuntamientos de Salamanca y Valladolid, a efectos de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la policía local para el control y aplicación de las medidas adoptadas. Esta orden tendrá efectos desde las cero horas del día 3 de septiembre de 2020. Y contra esta orden caben recursos en el plazo de un mes ante la Consejería de Sanidad o bien directamente recurso contencioso administrativo en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid en el plazo de dos meses. Las medidas que se especifican en el anexo son las siguientes. Con respecto a velatorios y entierros, deberá de respetarse un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados. La participación en la comitiva para el enterramiento se restringe a un máximo de 15 personas. Los lugares de culto, ceremonias nuciales y otras celebraciones religiosas o civiles, en cualquier caso, deberá de respetarse un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 en espacios cerrados, sin superar en ningún caso el tercio del aforo. Con respecto a los establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas, en bares y cafeterías no podrá consumirse en el interior del local, salvo en mesa y sentados. Las mesas no podrán ser de más de seis personas, con uso de mascarilla y guardando la distancia de seguridad como viene establecido. En restaurantes y sociedades gastronómicas no está permitido el consumo en barra y zona de cafetería o bar y en ningún caso podrá hacerse consumo de pie. En las terrazas al aire libre, en cualquier tipo de establecimiento, las mesas no podrán ser de más de seis personas, guardando la distancia de seguridad interpersonal conforme viene establecido. El consumo no podrá ser de pie. En todo caso, se extremará en estas actividades el uso de mascarilla y la distancia interpersonal, como viene establecido en el Acuerdo 46. Estas mismas medidas se aplicarán a todo establecimiento, actividad o instalación que preste algún tipo de servicio de hostelería o restauración. Punto cuarto. Actividades en cines, teatros, auditorios, circos, plazas, recintos, instalaciones taurinas, espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades culturales y recreativas. En cualquier caso, será de aplicación un límite máximo de 25 personas para lugares cerrados y de 50 tratándose de actividades al aire libre. Actividades e instalaciones deportivas. La práctica de la actividad física y deportiva no federada al aire libre podrá realizarse de forma individual o colectiva sin contacto físico y hasta un máximo de 5 personas de forma simultánea. La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica podrá realizarse de forma individual o colectiva sin contacto físico hasta un máximo de 5 personas de forma simultánea. Asistencia de público a eventos deportivos en instalaciones deportivas. La celebración de eventos deportivos en entrenamientos y competiciones en instalaciones deportivas o en la vía pública podrá desarrollarse con público con un límite de 25 personas en lugares cerrados y 50 personas al aire libre. Condiciones 7. Condiciones para la ocupación de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con una capacidad máxima de 10 personas, incluidos los monitores, y deberán establecerse las medidas necesarias para asegurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad, excepto en el caso de personas convivientes. Octavo, bibliotecas, archivos, museos, salas, exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales. La realización de actividades en estos espacios se aplicará a un máximo de 10 personas en las actividades de grupos, incluido el monitoreo guía, y deberán establecerse medidas necesarias para garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Noveno, realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, grupos de hasta 10 personas participantes, incluyendo los monitores, reuniones de carácter privado o familiar. En cualquier agrupación o reunión de carácter privado o familiar se limitará a un número máximo de 10 personas. Tenga lugar tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes. A parte de estas medidas, he de decirles que se ha dado traslado también hoy, se va a dar traslado al CECOPI autonómico, para solicitar la máxima colaboración por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es imprescindible que en todo el territorio, y muy especialmente en estas dos ciudades, los ciudadanos tengan claro que se va a exigir el cumplimiento de estas medidas. Son medidas, insisto, que entendemos de su dificultad, son medidas restrictivas, y son medidas, además, que como hemos comentado en muchas ocasiones, no van a ver su efecto de manera inmediata en la próxima semana, en los próximos 10 días. Durante la próxima semana y los próximos 10 días vamos a ver con toda seguridad un incremento de los ingresos en planta, un incremento de los ingresos en la UBI y con toda seguridad también, desgraciadamente, un incremento de la mortalidad. Como todos ustedes saben, las medidas para limitar el contagio, para romper la cadena de transmisión, no ven su efecto de manera inmediata. Si alguien nos pregunta por qué tomamos hoy estas medidas, cuando tenemos una ocupación global en la comunidad de un 6% de nuestras plantas con enfermos COVID, porque sabemos que dentro de 10 días la situación no va a ser la misma y tenemos que seguir trabajando con anticipación, lo que incluye la dificultad a veces de comprensión. Nos ha sucedido en Aranda, nos ha sucedido en otros sitios, porque toman ustedes estas medidas cuando todavía hay una ocupación baja, porque sabemos que la ocupación va a subir, porque hemos visto la curva de contagios. Es la responsabilidad de todos, es la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, que nuevamente no rehúsa al ejercicio de su autoridad, pero también es la responsabilidad de la delegación del Gobierno, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los ayuntamientos e, insisto, de todos los ciudadanos. La colaboración de los ciudadanos es esencial. Los ciudadanos deben de entender que quien incumple las normas pone en riesgo la salud y la vida de todos y debe de actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia no es, naturalmente, llamar al enfrentamiento o rarecer el clima, pero sí es llamar a que se denuncien aquellos actos que incumplan la norma, se denuncien ante la Policía, ante la Guardia Civil o ante las autoridades pertinentes. Nosotros nos ocuparemos de que las normas se cumplen. En este momento, insisto, se va a reunir el CECOPI autonómico, está reunido el consejero de Fomento y responsable del CECOPI, también con el delegado del Gobierno. Y vamos a solicitar toda la colaboración que sea precisa, porque, insistimos, este es un asunto que atañe a todas las autoridades. Nadie puede ponerse de lado en esta circunstancia. Por último, comunicarles que también nos hemos puesto en contacto con todos los centros comerciales de la comunidad para exigirles el cumplimiento de las medidas que estaban ya en vigor. Y, en caso de que veamos que no conseguimos un cumplimiento efectivo, pues nos veremos obligados a tomar otras medidas. Lo hemos dicho a lo largo de todo el verano, lo repetimos hoy, no está descartada ninguna otra opción ni ninguna otra medida. Es importante mantener la actividad en lo más posible, es importante mantener la actividad económica. Este es el motivo de la graduación de las medidas. Pero no hay nada más importante que la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Esto ha marcado la actuación de la Junta durante todos estos meses y esto va a marcar la actuación de la Junta durante los meses que nos quedan. Queremos decirle a la población que hay un horizonte, que hay esperanza. Hay un horizonte no muy lejano, en el cual podremos poner una vacuna a disposición de los ciudadanos para intentar volver a la vida normal a la mayor brevedad posible. Y el horizonte son probablemente los principios, el primer trimestre a partir de enero, que podamos estar en disposición, según nos informa el Gobierno, de poder proceder a la vacunación. Por tanto, esto va a pasar. Sabemos que está siendo largo. Está siendo muy largo para todos. Está siendo muy largo para los ciudadanos, también para la Administración, también para quienes tenemos la responsabilidad de tomar medidas. Pero nosotros no podemos permitirnos desfallecer. No podemos permitirnos el cansancio. No podemos permitirnos la relajación. Porque hay vidas humanas en juego. Durante los meses de marzo-abril llegamos a tener hasta 300 fallecidos diarios. Y eso es algo que los ciudadanos deben de recordar. No podemos permitirnoslo. Aunque quisiéramos permitirnoslo, no sucedería. Aunque quisiéramos no tomar estas medidas, si se produjese esa situación, la economía se paralizaría, los ciudadanos se quedarían en casa, aunque no diéramos la orden. Por tanto, intentemos evitar esa situación. Sigamos colaborando. Sigamos trabajando duro. Sabemos lo duro que es. Y he de asegurarles que es muy duro levantarse día tras día, semana tras semana, mes tras mes, durante estos meses pendientes, de intentar compatibilizar la seguridad con la economía, de intentar tomar las medidas que pensamos que son adecuadas. Pero no vamos a desfallecer ni en esto ni en nada, porque es nuestra obligación. Por último, quiero desearles a los ciudadanos de Valladolid, a los ciudadanos de Salamanca, a lo mejor, las fiestas más distintas de su vida, pero las más importantes de su vida. Es muy importante que en estas semanas todos trabajemos para evitar volver a la situación de marzo. Nada más, quedemos a su disposición para responder a cualquier pregunta. Sí, buenos días. Han hecho un exhaustivo repaso de datos de la evolución epidemiológica, pero no sé a qué achacan este aumento de los contagios. Si ha podido haber relajación, ¿a qué achacan esto? Bueno, los análisis que hacen nuestros expertos tienen que ver con la relajación. Cuando más nos movemos, cuando más vamos a comuniones, a cumpleaños, a determinados eventos y no tenemos cuidado, pues hay más posibilidades. El hecho de cuando extremas las medidas para evitar que haya más contagio, como se ha hecho en Iscar, en Pedrajas, en Cantalejo, en Carrascal, en Aranda de Duero, pues se ve el claro impacto que tiene. Por lo tanto, hay una cosa que se decía desde el principio y es que el virus circula con nosotros. Si nosotros no circulamos, circulamos menos y estamos con menor relación con otras personas, pues hay más posibilidades de romper esa cadena de transmisión. Probablemente, pues en las ciudades que son más grandes, en las que hay más densidad de población, pues sea parte de la explicación. Sí, en el caso de… Ah, perdón. Perdón, lo acaba de decir el propio presidente del Gobierno. La movilidad y la relajación son esenciales en este asunto. Eso no quiere decir que nosotros reullamos nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades son tomar las medidas para atajar las cadenas de transmisión, pero ninguna de las medidas que tomamos son eficaces si estas medidas no se cumplen. Y lo hemos visto y lo vemos cada día, desgraciadamente, tenemos ejemplos diarios de relajación de estas medidas. Y quizás, bueno, pues a veces es difícil mantener el equilibrio entre el compromiso y la sanción. Nosotros somos muchísimo más partidarios del compromiso que de la sanción, porque creemos que es lo que ha funcionado mejor en la comunidad, porque lo que mejor ha funcionado en la comunidad es el compromiso de los ciudadanos. Pero es verdad que hay ciudadanos, una mínima parte, que están cansados y que han decidido saltarse las normas. Y yo le entiendo. Entiendo a sus ciudadanos, entiendo a los jóvenes, entiendo a la gente que lleva muchos meses en este régimen difícil en el que vivimos, pero nuestra obligación, insisto, es no cansarnos. Nuestra obligación es resistir, resistir porque en ello va la vida de la gente. Es comprensible y a veces esto nos obliga a tomar medidas más estrictas, pero no podemos permitirlo. En el caso de Valladolid y Salamanca hay transmisión comunitaria. Quería preguntarle por un lado. Por otra parte, ¿cómo van a afectar las medidas a los colegios de Salamanca y Valladolid al inicio del curso, si afecta de alguna manera? ¿Y hasta cuándo se van a mantener estas restricciones en ambos casos? Gracias. Bueno, ahí yo contesto la primera y a la última. Hay transmisión comunitaria porque ya hay demasiado volumen y aunque los rastreadores hacen un trabajo absolutamente extraordinario y tenemos un número de rastreadores muy alto en estas dos provincias, lo cierto es que en un momento determinado ya estamos viendo que hay transmisión comunitaria y por lo tanto ese es el motivo de tomar esta decisión. ¿Cuánto va a durar? Pues en principio lo que se ha definido es revisión cada semana. Sabiendo que son 14 días el periodo de contagio, esto no quiere decir que se levanten, sino que revisemos por qué a lo mejor alguna hay que ajustar al alza o a la baja. En principio esto no va… la idea es que esto no afecte al principio del curso, pero insistimos, siempre hemos insistido, la situación es dinámica, tenemos que valorar cómo evoluciona la incidencia, aún quedan unos pocos días, pero en principio no va a afectar al comienzo del curso. ¿Qué peso ha tenido en estas decisiones para Valladolid y Saramanca el hecho de que las fiestas patronales que no se van a celebrar fueran durante estos días? No sé si ha pesado mucho en la decisión. Pues en principio no ha pesado nada, lo que pasa es que no deja de ser un factor de riesgo y un factor condicionante, pero la decisión se ha tomado por la incidencia acumulada, por el crecimiento de los casos y por el impacto que está teniendo en atención primaria, en los hospitales y en la UCI, en la que estamos viendo que hay un incremento de casos importante, incremento de ingresos y de personas en la UCI. Esa ha sido la clave de la decisión, que además haya un factor de riesgo que está cerca, pues está cerca, pero si hubiera tomado la decisión estuviera cerca o estuviera lejos. De hecho, en estas fechas en la comunidad hay multitud de fiestas en todos los pueblos de la comunidad, y no se ha tomado esta decisión en otros sitios. Es un peso en el platillo, pero es un peso menor. ¿Por qué no se han atrevido a dar el paso del confinamiento? ¿Por qué no han seguido el modelo Aranda o Cantalejo? ¿Por qué no nos hemos atrevido? No haya dicho que no nos hemos atrevido. ¿Que estas medidas restrictivas y no el modelo Cantalejo? Sí, pero bueno, que no queden dudas de que, si es necesario, se tomarán las medidas que sean precisas. Todas las medidas, como en la política y en la política sanitaria, como en la medicina, tienen un sistema de riesgos y beneficios. Y nosotros siempre evaluamos la posibilidad del riesgo y el beneficio. En este momento se ha tomado esta medida. La pregunta es si es que nos atrevemos, si nos tenemos que atrevernos, vamos a atrever. ¿Cómo cuantifican ustedes esa petición al Gobierno de colaboración de las fuerzas y cuerpos del Estado? No se puede poner un policía detrás de cada ciudadano. ¿Qué petición concreta va a hacer la Junta a la delegación del Gobierno en este sentido? Bueno, hay un protocolo de seguimiento de los pacientes a los que se ha determinado cuarentena. Les van a pasar esos datos para que mantengamos una vigilancia del cumplimiento de la cuarentena. Pero también hay una cosa evidente. Los ciudadanos, yo creo que tienen que ver a las fuerzas de seguridad en la calle, actuando. Yo creo que esto fue bastante claro cuando se decretó el estado de alarma. La gente lo vio. Y lo que queremos es que la gente lo vea. Cuando se decretó el estado de alarma, todos recordamos bien. Las patrullas de la policía, del ejército. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos es que la gente entienda que estamos todos colaborando. Porque lo que no sería comprensible es que dependiendo de quién tenga el mando de la situación, colaboremos más o menos. Y yo creo que esto no es así, no lo sentimos así, no lo vivimos así, pero no lo tienen que sentir ni vivir así los ciudadanos. Este es un asunto de todos, estemos con mando único o con mando autonómico. Nosotros hemos colaborado durante el mando único como nadie. Esta comunidad ha colaborado como nadie. Y lo que pedimos a todos los que tienen responsabilidad sobre la seguridad, porque esto es un asunto esencial de seguridad. Probablemente hoy se salvan muchas más vidas poniendo multas y haciendo que se cumplan las medidas que en las patrullas ordinarias, porque hoy sí que hay vidas en juego. Hoy hay vidas en juego. Hoy en esas patrullas, aunque no se detenga delincuentes, aunque no se vaya a un atraco, hay vidas en juego. Y eso es lo que pedimos. Lo que pedimos es que todo el mundo hagamos nuestra función, la junta a la suya, dictar las normas y las fuerzas y cuerpos de seguridad, vigilar por el cumplimiento de las normas, vigilar por el cumplimiento de la ley y proteger, servir y proteger a los ciudadanos. Eso es lo que han hecho las policías municipales, a veces, como hemos visto desgraciadamente este fin de semana, incluso a riesgo de ser agredidos. Pensamos que esto no es tolerable, no es tolerable. Y pensamos que una de las labores importantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es proteger a los ciudadanos y colaborar con la Policía Municipal en este caso. Porque, insisto, en este caso, la actuación salva vidas. Sí, hablaba de los buenos resultados que tuvo el confinamiento en Aranda de Duero. Sin embargo, el malestar continúa en esa población. Y hoy mismo, de hecho, la Asociación de Empresarios ha anunciado la presentación de un recurso contra la Junta por aquel confinamiento y los resultados o los daños que ha ocasionado en el colectivo. ¿Consideraban que la medida fue desmesurada? Bien, la medida fue desmesurada, la bajada de la incidencia fue espectacular. La bajada de la incidencia acumulada ha sido espectacular, está en los números. Y yo entiendo que cada uno tiene el perfecto derecho de acudir a la justicia defendiendo sus intereses. Y son intereses legítimos. Me lo han oído decir tantas veces que eso, vamos, es necesario repetirlo otra vez. Justicia es una garantía para todos y ellos están en su derecho. Y entiendo que defienden sus intereses. Y entiendo que los defienden legítimamente. Nosotros defendemos la vida y la salud y también la economía de todos los ciudadanos, también de los de Aranda. Y nuestra labor es admitir las críticas. Y las vamos a admitir con toda la naturaleza del mundo. Y entiendo que la gente esté molesta, lo entiendo perfectamente. Pero también tengo en la cabeza, y no se me olvida, los 4.000 muertos que ha habido en esta comunidad. Puede que a alguien se la hayan olvidado. A nosotros le aseguro que no. Sí, yo quisiera preguntarle también sobre las UCI y sobre la bajada en la edad de las personas ingresadas en la última semana. No sé si puede confirmarme ese dato respecto de la bajada en las edades de la gente ingresada en UCI. Sí, y está bajando, el perfil está cambiando. Teníamos pocas personas en la UCI jóvenes. En el momento actual, pues si quieren, incluso se lo puedo decir por cada complejo hospitalario, en Ávila tenemos tres personas ingresadas de 38, 55 y 63 años. En Burgos, 47, 48, 66, 66, 76, 78 y 85. En Valencia, 64 años. En Salamanca, 39, 42, 53, 56, 66, 70 y 74. Segovia, 71 y 76. Soria, 59 y 75. Valladolid, 63, 69, 72, 75, 78 y 81. Río Ortega, 59, 67, 74 y 75. Y Zamora, 69 y 59. Lo cierto es que el abanico es muy amplio. Va desde los 39 años a los 85 años de personas que tenemos y la edad media de las personas que están en este momento en la UCI es de 65 años. Yo quería preguntar si consideran que es coherente limitar el acceso en las actividades al tiempo libre dirigidas a los niños a 10 personas pero luego mantener en las clases 20, 25 que van a hacer actividades al aire libre igual porque tendrían que hacer educación física. Vamos a ver, las medidas adoptadas para el comienzo del curso por la Conferencia Sectorial de Sanidad y Educación, como ustedes saben, son medidas adoptadas por unanimidad que afectan a todo el territorio. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a cumplir con los acuerdos que hemos adoptado. Puede ser que haya alguna situación localizada en la cual haya una, ya lo dijimos también en su día, un exceso de transmisión, un exceso de incidencia en algún sitio que nos obligue a tomar otras medidas. Pero en lo global de la comunidad, en lo global del comienzo del curso, de momento esta es la situación. Las medidas adoptadas para el comienzo de la actividad en los colegios, separación de metro y medio, mascarillas, la mano de mano, trazabilidad, todas estas situaciones lo hacen pensar como seguro por parte de todos los consejeros de sanidad de comunidades que tienen incluso mayor incidencia que nosotros, muchas de ellas. Pero insisto, ninguna de las medidas, ni nada de lo que proponemos hoy, es hoy para siempre. Hemos cambiado y continuaremos cambiando dependiendo de la evolución epidemiológica. En principio, se mantiene el comienzo del curso, como hemos dicho. En principio, se mantiene el comienzo del curso, como hemos dicho. ¿Podría decirse que con esta medida vuelve Valladolid y Salamanca a fase 1? Bueno, prácticamente en fase 1, las medidas son prácticamente las mismas de fase 1. Sí, hoy en Galicia el presidente Fijo ha anunciado la puesta en marcha de un test en casa, por medio de la saliva, que permitiría hacer hasta 100.000 tests al mes. No sé si este planteamiento está encima de la mesa en Castilla y León, lo está barajando. Bueno, nosotros tenemos encima de la mesa todo. Todo es el test de saliva, es el test de los antígenos, es decir, no solamente los anticuerpos. Y ahora mismo está en una fase muy experimental, porque el test de la saliva, quizá la duda que hay es su sensibilidad. Entonces, ellos están analizándolo y nosotros también. Es decir, nosotros estamos siguiendo una serie de grupos para valorarlo como alternativa. Si vemos que es una buena alternativa, puede ser una gran alternativa por la facilidad que tiene y, bueno, pues se salga bastante menos molesto que la toma de una PCR en asofaríngea. Pues, si no hay ninguna pregunta más, un último recordatorio a todos nuestros ciudadanos, que es que, por favor, se bajen la aplicación. Mantengan su Bluetooth conectado, porque esto nos va a ayudar a facilitar el rastreo de los casos y nos va a ayudar también a cuidar unos y otros. Muchísimas. ¿Cuánta gente se ha bajado la aplicación? Esto es una buena pregunta. Pues el dato de ayer me parece que eran 2.100, pero lo estoy diciendo 2.400. Es muy importante insistir en que este tipo de aplicaciones nos permite mejorar el rastreo y nos permite no tener que tomar otro tipo de medidas. Por lo tanto, es una cosa que sí que es gratuita, que es fácil, que es de una privacidad asegurada al 100%, y que solicitamos a la ciudadanía que se baje esta aplicación para ayudarnos a ayudar el trabajo de nuestros rastreadores. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta el jueves. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.